Con TIC con Migrantes es un programa de formación gratuita en herramientas TIC para la prevención y denuncia de actos de discriminación y el discurso del odio dentro y fuera de Internet. En estos talleres las personas migrantes aprenderán cómo prevenir y denunciar estos casos a través de las redes sociales y conocerán los recursos online de información, prevención y denuncia de actos de discriminación y delitos de odio. Muchas veces no nos atienden bien y no podemos obtener la información que deseamos. Al saber que uno es inmigrante piensan que venimos a tomarnos las cosas relajadas o no queremos hacer las cosas como un ciudadano como tal. La tecnología va avanzando, nosotros tenemos que ir también evolucionando, no podemos quedarnos atrás. Mientras más nos sumemos pues más grande será la ayuda para todo aquel que lo necesite.